¿Puedes darle un golpe a la puerta o abrirla si estás aquí, Joyce? ¡Qué pases de lanza, güey! ¡No mames, Alexis! ¡No mames, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? ¡Está tan limpio! Yo soy Goku, y que el miedo te acompañe. Comparte. Número 5 Archivo Extinto decide internarse en un enorme hospital abandonado en el que se dice El reino de Satanás mantiene maldito el lugar. Sin embargo, las leyendas oscuras no fueron suficientes para que Archivo Extinto se internara y lograra presenciar una verdadera noche de pesadilla. Presta mucha atención, y no pierdas ningún detalle. Güey, se acaba de abrir. ¿Lo viste? ¡No mames! ¡No mames! Es un clóset, güey. ¡No mames! ¡Neta! Incontables eventos paranormales hacen que poco a poco la situación se ponga peor. ¡No mames! ¿Qué es? Es todo, güey. ¿Qué pedo? No es posible, güey. Si fuera el macho cabrillo, güey. Lleno de cruces invertidas y un pentagrama, güey. Y un pentagrama, güey. ¿Con quién estamos tratando en este hospital? ¿Puedes decirme quién eres? ¿Con quién estamos tratando? ¿Con quién estamos tratando? No mames. La cerraron, güey. Prepárate para lo que viene, porque es realmente perturbador y haría a cualquier entrar en pánico. Si estás aquí, ¿puedes abrirme la puerta? ¿Puedes abrirme la puerta si estás aquí o darle un golpe? ¿Puedes abrirme la puerta si estás aquí o darle un golpe? ¿Puedes darle un golpe a la puerta o abrirla si estás aquí, Joyce? ¡No te pases de lanza, güey! ¡No mames, Alexis! ¡No mames, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Está aquí, güey. Está aquí, no sé. No sé si es Joyce. Totalmente aterrados por esta aterradora experiencia en el hospital abandonado, deciden retirarse para nunca jamás volver. ¿Puedes darle un golpe a la puerta o abrirla si estás aquí, Joyce? ¡No te pases de lanza, güey! ¡No mames, Alexis! ¡No mames, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Número 4 Una pareja se había mudado recientemente para una nueva casa. Ambos estaban muy felices por su nueva vida. Sin embargo, cosas muy extrañas comenzaron a ocurrir en su casa. Desde ruidos extraños e incluso objetos que se movían por cuenta propia. Al pasar los días, las manifestaciones extrañas se volvieron más intensas y frecuentes. Y todo estaba siendo registrado por las cámaras de seguridad de la casa. ¡Buen conferencias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video El chico va a revisar pero afuera no había absolutamente nada Otra noche, la pareja estaba discutiendo en la cocina Cuando esto sucede En otra noche, la mujer estaba sola en casa cuando cosas extrañas continuaron aconteciendo ¡Suscríbete al canal! La mujer descansaba en la cama cuando de repente la puerta se abre por sí sola Pensando que su pareja habría llegado, espera a que aparezca en cualquier momento Solo que para su sorpresa la casa estaba totalmente sola Aterrados deciden probar una posible comunicación con el espíritu de la casa Solo que esto fue una pésima idea, porque empeora aún más las cosas En medio del intento de comunicación, la puerta de vidrio del baño comienza a moverse abruptamente Después de tantos eventos paranormales, deciden abandonar por completo la casa ¿Cómo habrías reaccionado tú ante una situación tan perturbadora como esta? ¿Será que la casa de esta pareja está siendo realmente embrujada por un fantasma? Te leo en los comentarios Número 3 Una mujer cuidaba de un pequeño en casa de un familiar Totalmente sola Se dio cuenta de cosas extrañas que ocurrían con una muñeca de una extraña tradición de la familia Luego fue a otra parte de la casa y ahí encontró más de esas extrañas muñecas tradicionales Impresionada y al mismo tiempo espantada, la mujer comienza a jugar con lo que vio y esto sucede Una figura extraña de un niño puede ser vista atravesando el corredor de la casa Sin darse cuenta de lo ocurrido, la mujer continúa riéndose y las cosas se ponen cada vez peor ¿Está bien sucediendo un segundo? Max? Vamos a ir de la cama Ok, creo que voy a ir a buscar, porque esto está muy frecuendo me. Max, ¿can you come down, por favor? Max, Max, Max. ¿Será que esas muñecas bizarras están de alguna forma siendo embrujadas por fantasmas? Ok, creo que solo voy a ir a buscar, porque esto está muy frecuendo. ¡Mierda! Número 2 El 5 de noviembre del 2021, se produjo un lamentable accidente de avión en una zona rural de Cacuidad de Minas Gerais. Horas después se anunció que dentro de este avión iba de camino la cantante y compositora, Marilia Mendoza quien perdió la vida a causa del trágido accidente junto con otras cinco personas más que iban a bordo. Esta triste noticia estremeció a todo el país, siendo que tenía tan solo 26 años, era muy talentosa, querida, divertida y que parecía tener un largo camino por delante. Aproximadamente una semana después del incidente, una estación de televisión decidió hacer un reportaje en la casa de su familia en manera de homenaje. Sin embargo, en cierto momento de la entrevista mientras caminaban por la casa, una mujer muy parecida a la cantante aparece caminando lentamente para atrás hasta perderse de vista completamente. Personas que han visto el video, piensan que solo se trata de una persona de la producción del programa. Sin embargo, muchas otras personas creen que en realidad se trata de algo diferente y que creen, se trata del espíritu de la familia. El programa más tarde se pronunciaría asegurando que no saben quién era esa extraña mujer y que no hacía parte de la producción del programa. ¿Tú qué crees? Número 1 Definitivamente eres muy valiente para llegar hasta acá. Antes de continuar, te reto me dejes un me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Comparto mi vida personal en mi Instagram, solo los verdaderos seguidores me siguen. Un equipo de periodismo fue a una antigua base área americana, que hoy se convirtió en un enorme museo histórico. Se dice que el lugar está increíblemente embrujado. Los visitantes y el personal dicen que se pueden escuchar esgraños ruidos en el lugar y que objetos se mueven por sí solos, y algunos incluso aseguran haber visto figuras extrañas. El equipo entrevista a algunas personas que ya han pasado por eventos extraños en el museo y luego deciden pasar la noche en el lugar. Pero no sabían que era una pésima idea ya que terminarían registrando algo muy perturbador. Dos figuras muy extrañas se pueden ver vistas pasando rápidamente entre la oscuridad. Recuerda que al final, tú tienes la última palabra. Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook e Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo compartir este video. Pues comúnmente quien no lo hace, suele tener pesadillas esta noche. Si eres capaz de ver hasta el final, comenta el imout de un fantasmita. Yo soy Goku y que el miedo te acompaña.